... Mañana viernes se sabrá si la playa de las Cucharas es completamente apta para el baño. Música Peligra la celebración del segundo concierto del Sunset Festival en Arrecife... ...al no contar a dos días vista con los permisos pertinentes. Música Pedro Sanginés replica a los medios de comunicación que dicen que fue él... ...quien cesó al juez Cobo Plana como administrador concursal de Inalza. Música Arrecife vuelve a resultar agraciada con un segundo premio de 83.000 euros de la Bonoloto. Música Ayer por la tarde Teguise decidió cerrar la playa de las Cucharas por alta contaminación de bacterias... ...en esa zona del litoral de Costa Teguise. Nos hemos acercado hasta la playa de las Cucharas aquí en pleno centro de Costa Teguise para hablar con Eugenio Robaina... ...para que nos explique en qué punto se encuentra ahora mismo la situación del baño en Costa Teguise... ...y sobre todo si es peligroso o no bañarse en la playa. Lo que hacen los servicios de los socorristas de la playa, en este caso el propio ayuntamiento, es cerrar la playa. Cerrarla, pero lo que dicen los servicios sanitarios, en este caso quien ha recogido estas pruebas... ...que la recogieron el lunes aquí en la playa de las Cucharas, dice, se recomienda. Pero nosotros por responsabilidad cerramos, cerramos el baño, porque esas pruebas se hicieron el lunes por la mañana. Eugenio Robaina explica que la bajada del barranco de Lurón el sábado ha generado la llegada de una bacteria a la costa. En concreto esta bacteria es el estetococo. Aquí tenemos el barranco Lurón, que es un barranco que nace en el norte del municipio de Teguise, en el norte de la isla... ...donde desemboca todas las aguas, el barro o el lodo, como quieran llamar, en la playa de las Cucharas. Eso ha estado toda la vida, ha estado el barranco y ha estado la playa. En este caso la otra vez se cerró ese vertido del barro, el lodo que vino aquí a las Cucharas. Nosotros, como el sábado por la noche hubieron tormentas y se vio que se notó, nos dijeron que había llovido bastante en Costa Teguise... ...pues le echamos la culpa que este barranco haya traído otra vez el agua del mar, conjuntamente con la del barranco... ...y haya cogido esa bacteria que los servicios sanitarios de Teguise, el lunes, nos dieron la información ayer. Sin embargo, Robaina desmiente que haya llegado al mar ningún tipo de vertido. Ayer, antier, hoy todo el día, y no encuentro, no encuentro ningún vertido. Ese vertido que siempre achacábamos a las alcantarillas de la playa de las Cucharas, pero es que no, no hay ningún vertido. Nosotros, desde el ayuntamiento, recomendamos a los socorristos aquí de la playa de las Cucharas. Se le ha dicho, recomendamos, recomendamos no el baño. Es que, estoy mirando, es que no vemos absolutamente nada. Con todo ello, se esperará a los resultados del muestreo que se realizará este viernes... ...para saber si el agua de las Cucharas ha recuperado su normalidad. Tras la cancelación el pasado fin de semana de varios conciertos enmarcados en el Sunset Festival, continúa el enfrentamiento entre dos socios de gobierno en Arrecife. Este próximo día 22, Andy y Lucas tendrían que actuar en la capital, pero a día de hoy no se cuentan con todos los permisos necesarios. Quiero ser bastante claro, y sobre todo por respeto a los telespectadores de esta emisora, esto es un evento privado donde el patrocinio es del Ayuntamiento de Arrecife a través de turismo, donde nosotros ponemos la luz y el sonido. Los permisos que se necesiten tienen que ser a cargo del promotor de la actividad. Yo estuve hablando anoche con el promotor y me ha dicho que si hay permisos, pues se hará el evento sin ningún tipo de problema y con total normalidad. Estamos localizando y buscando todos los permisos pertinentes para que se pueda celebrar sin ningún tipo de problema, pero bueno, habrá que esperar. De momento habrá que esperar, como confirmó Santana. Sin embargo, tanto en la cancelación de los anteriores conciertos como este, que está por llegar, Coalición Canaria critica la falta de planificación del área que lidera Armando Santana, al que culpabiliza de estas cancelaciones. Los trámites administrativos conllevan, porque así lo ha marcado la norma, una serie de plazos y de tiempo que directamente la organización del evento no ha cumplido en Arrecife, ni lo cumplió el promotor del evento, ni lo cumplió la concejalía que estaba en este caso coordinando y colaborando con esos actos. Ante eso, pues reciben, no reciben el informe de costas, luego intentamos de prisa y corriendo de buscar medidas de seguridad, como policía y demás se busca, tiene un informe desfavorable de la oficina técnica y lo que pasa es que hay que trabajar con previsión. Santana carga contra Coalición Canaria, ya que según él no tiene competencias, y sí el área de actividades clasificadas que gestiona Coalición. Bueno, Echedei puede decir eso, pero él sabe perfectamente, porque además conoce cómo funciona la Administración Pública, él lleva mucho más años que yo en esto de la política, ¿verdad? Y sabe perfectamente cuáles son las competencias de un área y de otra. El área de turismo, de comercio, de consumo y hostelería, del que yo soy concejal, no tiene competencias para dar permisos o quitarlo. Es un área que se llama actividades clasificadas y es de su competencia y en este caso no ha salido el permiso. El sábado a eso de las 7 de la tarde, porque estuve desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde esperando ese permiso, que me tenía que dar responsables del área de Coalición Canaria, no dieron el permiso y se tuvo que suspender el evento. Sin embargo, Echedei argumenta todo lo contrario. Todo lo que tenía que haber hecho este señor, a anunciar en el momento que supo que no llegaba a tiempo por los plazos, no por la autorización de actividades clasificadas, sino por la autorización perceptiva que tiene que haber de Costas cuando se celebra un evento en dominio público. Si la autorización no llega, el expediente ni siquiera se tramita en actividades clasificadas. Y este señor, cuando supo que no tenían los plazos para que Costas le informara, lo que tenía que haber hecho es suspender o posponer el evento, ni siquiera 10 días antes. Dos días antes se entregaron parte de la documentación en el ayuntamiento. De momento se está a la espera de que lleguen todos los permisos competentes para gestionar el expediente. Con ello sabremos si Andy y Lucas actuarán en Arrecife, lo harán en otro municipio o directamente no cantarán. El expresidente del cabido de Lanzarote, Pedro Sánchez, ha salido al paso de las supuestas declaraciones que algunos medios han publicado y puesto en boca del juez Cobo Plana, asegurando que no son ciertas y que han sido manipuladas por parte de determinados medios de comunicación. Lo que resulta verdaderamente grave de todo lo que está ocurriendo es que algunos medios de comunicación se presten a publicar sin contrastar información falsa que atribuye y pone en boca del magistrado Cobo Plana cosas que no dijo, mientras obvian otras que sí dijo y que por supuesto interesan a esta parte, cosa que demostraré con pruebas en manos en cuanto me sea posible. San Ginés quiere dejar claro que Cobo Plana renunció y que no fue cesado por su persona. Por lo que respecta a la renuncia o cese de Cobo Plana, que fue renuncia tal y como corroboró en sede judicial también el administrador concursal, tengo que decir porque yo quiero creer y creo que Cobo Plana es un caballero y que debe ser un problema de memoria, como él mismo aduce en su declaración, no recordar bien este episodio, lo que no puede ser es la explicación que él da cuando explica que una reclamación de 80.000 euros que presentan los juzgados es como consecuencia de su cese, por mi parte, un cese imposible porque cuando él presenta esa reclamación yo aún no era presidente del Cabildo y por lo tanto en ese caso falta, yo quiero creer, que de manera inconsciente y no intencionada a la realidad de cómo ocurrieron los hechos. Desde el entorno de Coalición Canaria vuelven a repetir que esta campaña de desprestigio del expresidente se asentó ahora en pleno periodo de elección de candidatos y de posibles rivales hacia otros partidos. La alcaldesa de Heria, Evelia García, negó ayer en Café de Periodistas que su partido haya iniciado conversaciones con el PSOE de cara a las próximas elecciones. La PMH no está ahora en este tipo de cuestiones, sino en sacar los temas de interés del municipio. Además añadió que como alcaldesa su deber es llevarse bien con todos desde el ámbito institucional. Evelia en este caso va a dejar de ser, la alcaldesa de Heria va a ser parte de la plataforma del municipio de Heria, que es perfectamente compatible, pero es otro ámbito a este nivel. Nosotros somos un partido de ámbito municipal, de ámbito local, sin representación mucho más allá, por supuesto, de cara a las elecciones, pero es que todavía ni siquiera se han convocado las elecciones y estamos hablando de otros términos. Si hay incidencias, si hay propuestas, acuerdos ninguno, porque es que ni siquiera están convocados. De aquí a allá, lo que comentaba antes, el horizonte está todavía lejano. Evelia García aclaró que finalmente optó por liberarse porque cambiaron las circunstancias. Y era necesario para el municipio que tuviera dedicación plena. La alcaldesa está dispuesta a encabezar las listas electorales de Heria de cara a las próximas elecciones si la PMH la apoya. Yo no veo, sí, al horizonte están las elecciones, pero yo no veo ni trabajo, ni me levanto día a día pensando en las elecciones, ni muchísimo menos. Para mí es el horizonte. Desmintió que la población del municipio hubiera descendido en la pandemia por falta de oportunidades y constató que hay un regreso al campo. El aumento de población, porque yo le he dado muchas vueltas, porque es llamativo, estamos creciendo mucho. Le he dado varias vueltas al asunto, porque lo veo en el padrón, y la pandemia, fíjate que yo no suelo hacer referencia a ella o remitirme y excusarme en ella, pero nos cambió la forma de ver las cosas, la forma de vivir, la forma de afrontar. Hay también aumento de población en la zona costera, pero en los núcleos rurales, mucho. Evelia García señaló que se está en conversaciones con el Colegio de Arquitectos de Lanzarote para llevar a cabo una idea para mejorar los espacios públicos del municipio. Vuelve la Bonoloto a dejar un boleto premiado en Arrecife. La administración número 3 de la capital, situada en la calle Pérez Galdós de Valterra, sellaba un segundo premio del sorteo de ayer, un acierto de 5 números y el complementario, que le ha supuesto al ganador un total de 82.689 euros. Decir que la combinación ganadora es 5, 9, 13, 17, 37 y 39, y el número complementario, el 24. 5 y el complementario, hemos repartido 82.000 euros, no se sabe quién es por ahora, y el día 7 dimos también 32.000 euros en 5 documentarios y bueno, el otro también. Hombre, por supuesto, siempre es bueno dar premio para que la gente se anime un poco y con la crisis que hay, pues, mucho mejor para quien le tocó. Desde la administración se señala que de momento nadie ha acudido a reclamar el premio y no tiene manera de saber si es un boleto diario, semanal o de máquina. El patio principal del pueblo marinero acogía ayer la presentación de los actos que tendrán lugar este fin de semana dentro de la efeméride de los 50 años de Costa Teguise. Para ello, se celebrarán en la jornada del viernes y el sábado diversas actividades. Mañana comenzará todo con una exposición estática material del Ejército del Aire y del Espacio, incluyendo un simulador de tiro virtual y otro de vuelo. Ya por la tarde, un concierto de la Unidad de Música del Mando Aéreo de Canarias. Pero sin duda, el plato fuerte llegará en la jornada del sábado, cuando entre las 11.45 y las 12.30 comenzará la exhibición de 12 paracaidistas de la Patrulla Acrobática del Ejército del Aire, que sobrevolarán el cielo de Costa Teguise, tras ser lanzados desde un avión C-202 en la Playa de las Cucharas, sobre la que realizarán cuatro pasadas desplegando la bandera de Canarias y la de España, mostrando su destreza en el aire. Este es un mensaje para todas las familias de Lanzarote, para todos los padres, madres, abuelas, abuelos. No dejen de traer a sus niñas y niños aquí, a las Cucharas, el día 22, el sábado. A las 11 de la mañana vamos a tener un espectáculo único en la isla. Vamos a poder disfrutar de las acrobacias de los paracaidistas de las Fuerzas Aéreas y también los niños y niñas se pueden subir a ese helicóptero Puma que va a estar en la Playa de los Charcos. Creo que es una oportunidad y sobre todo es un arranque de esta efeméride que celebramos en Costa Teguise sus 50 años de historia. El Teatro Municipal de Tías acogerá este viernes el cortometraje 12 miradas sobre Tías, una pieza que ahonda en la mirada de 12 vecinos del municipio que a través de sus experiencias vitales nos hablan de cómo era la vida en esta zona de la isla de Lanzarote. Es un cortometraje puzzle en el que 12 vecinos de ese municipio, de La Somada, de Tías, de La Tiñosa, van a contar parte de su vida y con esa parte de su vida cuentan realmente la historia de Tías en esos llamados años ruines. Y la verdad es que las historias son conmovedoras y también, visto desde este tiempo, a veces duelen. Las historias son algunas sobrecogedoras y hablan de cuestiones que la población más joven no sería capaz de imaginar las condiciones de vida del pasado. Sobre todo cuando Domitila te habla de cuando no había agua y no tenían nada que beber, ella iba con su familia a casa de un señor de noche, que era el guardián de una finca, a beber, no a llevar, como el ganado. Ella bebía agua y volvía para su casa, como las cabras. Lanzarote ilusión irá más allá y emitirá a partir del próximo jueves 12 capítulos en los que, de forma individual, vecinos profundizarán en tiempos pretéritos. Pues nosotros hemos hecho una serie, cada de estos 12 vecinos tiene su propia historia, con una gran entidad. Entonces en el Lancelot se va a emitir en las próximas semanas un capítulo en el que cada uno de ellos cuenta su vida, su vivencia, con sus formas. Te vas a reír mucho y también creo que mucha gente se puede incluso emocionar y llorar porque las historias de verdad que llegan al corazón. Y vamos, no puedo destacar una porque todas para mí son hermosas y también un poco tristes, por decirlo así. Destacar que esta serie de 12 capítulos será emitida por Lanzarote Televisión a partir del próximo jueves a las 9 y media de la noche. Hoy, ¿la calle opina sobre si están concienciados los lanzaroteños sobre el maltrato animal? Yo creo que la sociedad no. La sociedad no está concienciada de un animal. Desde el momento que compramos un animal ya no es parte de la familia, es un objeto. No hay leyes duras que amparen el maltrato animal como un ser vivo que es. Algunas personas los tratan bien, pero otras personas no. Cuando lo echas a la calle y no das cuenta de él, no lo estás tratando bien. Se puede un poco mejorar en ese aspecto, en el tema de llevarlos a establecimientos, el rollo también del turismo, hay muchos hoteles que ya los permiten. Se ha avanzado bastante en ese aspecto. Yo creo que hay una conciencia mayor a la que podía haber hace años atrás al respecto. Ahora la gente trata mejor a los animales y en cuanto ven algo anormal, está bien que denuncien a quienes maltratan al animal, no dejan de ser compañeros de vida. Cuando cierras los ojos escuchando Radiomarca, sientes el balón entrando sobre la bocina, triple. Sientes que arrancan los motores. Y sientes esto, la pasión del deporte. Radiomarca Lanzarote, 104.5 de la FM. ¡Adiós! Todos en el Centro Comercial Biosfera Plaza. Una apuesta decidida por ofertar algo diferente entre dos mundos aparentemente opuestos. Todos los miércoles por la tarde, entre las seis y las nueve, es una actividad gratuita que oferta el Centro Comercial. Y la ventaja que tenemos es que practicamos aéreos tanto gente local como gente de diferentes nacionalidades. Hay gente de Alemania, de Holanda, Italia, Rusia, de muchísimas partes diferentes del mundo. Una actividad orientada a mayores. Intentando que el ajedrez no decaiga, porque a mi edad ya no nos queda más que seguir jugando para mantenernos vivos. Y también a los más pequeños. Cuatro años, en verdad. Jugamos con cuatro años. Y sabemos jugar muy bien. Me divierto, me hace pensar y me hace más listo. El ajedrez te amplía más la capacidad. En la mente de otras cosas. Y te ayuda a veces en los estudios. Y me gusta, en sí, el deporte mental. Todo ello para poder disfrutar en familia de una tarde de compras diferente. A veces vienen familias, aprovechan para hacer sus compras en el centro comercial, tomarse un café, dejan a los niños con nosotros y después los recogen. Las actividades se ubican en la planta baja del centro comercial Biosfera Plaza de Puerto del Carmen. Cuando cierras los ojos escuchando Radiomarca... Sientes el balón entrando sobre la bocina. ¡Triple! Sientes que arrancan los motores. Y sientes esto, la pasión del deporte. Radiomarca Lanzarote. 104.5 de la FM. Lancelot Medios y Deco Hogar vuelven a colaborar. En esta ocasión lo harán organizando un atractivo sorteo de tres vales que serán canjeables por productos del establecimiento por valor de 100, 50 y 20 euros. Para poder concursar simplemente basta con inscribirse a través de lancelotdigital.com. El viernes 28 de octubre se emitirá un programa especial de Lanzarote Radio. De 10 de la mañana a 1 de la tarde en riguroso directo desde las instalaciones de Deco Hogar. Y se darán a conocer a los ganadores. Deco Hogar es la tienda multiprecios con nuevas tendencias más grande de Lanzarote y ya se ha preparado para el día más terrorífico del año, Halloween. Con disfraces y ornamentación y decoración de esta festividad en la víspera de todos los santos. Deco Hogar se encuentra en el barrio Recifeño de Argana, en la carretera hacia San Bartolomé, junto al Hospital Doctor José Molina Orosa. Marina Lanzarote ya ha cumplido 8 años. Arrancaba en 2014 con la intención de ser un moderno puerto deportivo y zona comercial, pero sin perder la esencia lanzaroteña y sobre todo arrecifeña. De hecho, esta última circunstancia será clave en los actos de celebración, pues entre otras cuestiones se revisitará la gastronomía capitalina y también en los principales establecimientos de restauración del puerto. Pues la Marina nos ha reunido a todos los locales gastronómicos de la zona para un poco celebrar este octavo aniversario, mirando hacia atrás, hacia la historia de Arrecife, hacia la historia mayormente pesquera. Y bueno, hemos querido unirnos, por supuesto, a esta celebración, creando cada local platos, menús, tapas o algo identificativo de cada local, haciendo referencia a esos productos marineros con que arrecife se nutría económicamente en aquellos años. La Marina nos ha reunido a todos los locales gastronómicos de la zona para un poco celebrar este octavo aniversario, mirando hacia atrás, hacia la historia de Arrecife, hacia la historia mayormente pesquera. Y bueno, hemos querido unirnos, por supuesto, a esta celebración, creando cada local platos, menús, tapas o algo identificativo de cada local. Haciendo referencia a esos productos marineros con que Arrecife se nutría económicamente en aquellos años. Desde la dirección de Marina de Anzalote también se ha querido conocer más sobre el pasado de la zona portuaria arrecifeña con una excursión marítima, que se celebrará en sesión doble este sábado. Tendremos otra actividad, que será el 22 de octubre, de la mano de Líneas Romero también, que es el que tenemos que agradecer muchísimo su colaboración, vamos a contar la historia de Puerto Naos, pero desde una perspectiva que es como la que nos encaja más, que es desde el mar. Entonces habrán una excursión a las 10 y media, o saldrán desde Marina de Anzalote a las 10 y media, y a las 12 de la mañana habrán dos salidas, una visita de 45 minutos muy amena, con un guía que explicará todos esos hitos importantes de la historia de arrecife, pero contada desde el mar. Pues ya lo saben, octavo aniversario de Marina de Anzalote y un buen momento para acudir a esta idílica zona de ocio de la capital, para disfrutar de buena gastronomía y actividades culturales. Noviembre contará durante varios días con una prueba deportiva novedosa, que es mucho más que una carrera. Y va a ser entre el 4 y el 6 de noviembre aquí en la ciudad de Arrecife. El centro neurológico va a estar aquí, colocado en el parque de las Canarias, y de aquí prácticamente se van a sacar todas las pruebas deportivas y el resto de las actividades que no son deportivas, que son paralelas. Muchas actividades paralelas y también mucha variedad para todos los gustos con diferentes conceptos que arrancarán el viernes día 4. Iniciaremos a las 3 de la tarde ya con la entrega de dorsales, toda la organización. A las 4 de la tarde empezará la carrera chinija, diferentes distancias por aquí, por la zona del parque de las Canarias, la misma carretera que va desde enfrente del Gran Hotel hasta la zona del Club Náutico. Y luego a las 7 ya empieza la carrera Super Sprint Espectáculo. En la jornada siguiente la actividad arrancará desde temprano en la bahía de Arrecife. El sábado empezamos por la mañana con natación en la bahía de aquí de Arrecife, saliendo desde el islote de la Fermina y llegando hasta aquí, hasta el parque de las Canarias después de un circuito. Ya por la tarde llegará ese mismo día una gincana familiar apta para niños y también para los más mayores. Con una carrera a pie por terreno mixto. De 30, 20, 10 y 5 kilómetros alrededor de la ciudad de Arrecife. Será la primera vez en la historia que Arrecife reciba una carrera de estas dimensiones que se desarrolle a una sola vuelta. Tras su exitoso paso por Tías, el Sunset Festival llegará a la capital de Lanzarote los próximos fines de semana. Cualquier actividad que planteara una dinamización comercial en la ciudad de Arrecife, pues nosotros nos vamos a apuntar siempre. Por tanto, invitarles estos dos fines de semana, estos dos sábados y el domingo, el 15, el 22 y el 23. Arrancará este sábado día 15 a partir de las 8 de la tarde y se prolongará durante este fin de semana y el próximo con la llegada de Andy Lucas. Armando Santana, concejal del comercio del consistorio capitalino, nos da más detalles sobre el programa que se presentará en este Festival Sunset de Arrecife. Una iniciativa de promotura a través del Gobierno de Canarias, donde desde el Ayuntamiento de Arrecife evidentemente hemos colaborado, porque es una excelente oportunidad, pues para dinamizar el comercio y la hostelería de la zona comercial abierta de Arrecife. Los conciertos tendrán lugar en el Parque Islas Canarias y arrancaremos este fin de semana con tributo al Canto del Loco y también a Juan Luis Guerra. El próximo sábado será el plató fuerte con la presencia del dúo andaluz Andy y Luca, conocido pues por todo el mundo. Además, con la casualidad que en este año están celebrando el 20 aniversario y luego el domingo también tenemos una fiesta, concierto para los más chinijos, que también se lo merecen evidentemente. Así que desde aquí un llamamiento a los padres y madres con la banda de los piojillos. Informática Lanzarote, todo para su oficina. Material de trabajo, mobiliario, ofimática, consumibles, impresoras, fotocopiadoras, purificadores de aire. Informática Lanzarote, asesoramiento profesional para tu empresa. Infórmate en nuestras tiendas de Arrecife, Playa Blanca o Corralejo. Informática Lanzarote, contigo más. Para mañana viernes 21 de octubre, cielos despejados con presencia de nubes a primera hora de la jornada. Las temperaturas se mantendrán con máximas de 28 y mínimas de 20. El viento soplará del nordeste flojo, con ráfagas máximas de 20 km por hora. En el mar componente norte, fuerza 1, marejadilla. La única pleama será a las 11.57 y la baja mar será a las 5.46 y a las 18.15. En Iberdrola, queremos ser tu opción. Por eso hemos abierto un punto de atención cerca de tu casa, en la calle Donante de Sangre número 24 en Arrecife. Con atención personalizada y las mejores ofertas. Tú decides tu cuota, contrata el plan Iberdrola y te aplicamos un descuento de hasta el 18%. En el término energía, durante 12 meses, queremos ser tu opción. Informática Lanzarote. Mañana viernes se sabrá si la playa de las Cucharas es completamente apta para el baño. Peligra la celebración del segundo concierto del Sunset Festival en Arrecife al no contar a dos días vista con los permisos pertinentes. Pedro Sánchez replica a los medios de comunicación que dicen que fue él quien cesó al juez Cobo Plana como administrador concursal de Inalza. Arrecife vuelve a resultar agraciada con un segundo premio de 83.000 euros de la Bonoloto. Arrecife vuelve a resultar agraciada con un segundo premio de la Bonoloto. Arrecife. 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 Arrecife.